A ver chicos, yo se que lo que esta pasando ahora mismo con Sonic 3 la pelicula y su trailer oficial es bastante extraño Y es que si, ya le hemos dedicado miles de videos a este tema y sin embargo aun no se extraen el trailer Y la verdad es que no se ve cuando, no se ve que nada vaya a ocurrir con este trailer Yo personalmente les he dicho que pues bueno el trailer esta bastante cerca Que solamente hay que tener bastante paciencia y ya esta, tarde o temprano va a salir Y a opinión personal yo creo que literalmente estamos muy cerca ya de este trailer Pero como yo les dije en mi video anterior la verdad es que Sega y Paramount estan planeando muy bien cuando van a mostrarlo oficialmente Porque claro quieren que esto sea algo completamente epico y que rompa todo el internet Y a ver esto es bastante entendible ya que Sonic 3 la pelicula va a ser la pelicula mas ambiciosa de todas las que hemos visto de Sonic Asi que tiene todo el sentido del mundo de que Sega y Paramount quieran pues bueno que el trailer sea algo bastante explosivo Y ahora al fin Paramount ha lanzado un comunicado especial acerca de Sonic 3 la pelicula Pero lamentablemente este comunicado por decirlo asi no es lo que uno esperaba Pero ojo si dan a entender que estamos muy cerca ya de este trailer oficial Y es que desde su cuenta oficial de Youtube publicaron de que bueno que personaje es nuestro favorito para Sonic 3 la pelicula Si es Sonic, Tails, Knuckles o si es acaso Shadow Será que con esta publicacion no se estan confirmando que se viene el trailer oficial de Sonic 3 la pelicula Ojala y asi sea Ahora mismo esta sonando bastante el tema y cuando esto empieza a suceder es porque en serio en serio estamos muy cerca Pero bueno chicos ahora a mi me toca despedirme porque tengo cositas que hacer Y sin mas nos vemos pronto